¿Cómo conseguir el mejoramiento continuo en las empresas? ¿Cómo conseguir esa excelencia? Lo vamos a ver a través de una metodología, se puede hacer. Lo vemos, así que acompáñenme. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, ya saben, bienvenidos al podcast, al programa que nos encanta, que nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos jueves primero de septiembre, arrancamos otro nuevo mes, espero que este mes, donde ya se acaba el verano, podamos arrancar con mucha energía para rematar este año y que esas planificaciones anuales lleguen a feliz término. Bueno, hoy, como les decía, jueves primero de septiembre, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es que las empresas, el mejoramiento continuo, pues obviamente, con su palabra lo dice, no para, no para nunca. Y el llegar a la excelencia, el cómo ir buscando mecanismos para mejorar como empresa, y en general es lo que vamos a ver el día de hoy, con nuestro invitado especial. Pero ya saben, siempre, 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 siempre hacerles la cordial invitación para que si tú estás en el campo del B2B y quieres ir aumentando esa cartera de clientes, quieres abrir tu círculo, pues que ya no sean solo los referidos que lleguen a pedir tus servicios, sino que desconocidos pidan tus servicios, esto se consigue a través de, pues, igual, sistematizar una metodología que te ayude a conseguir prospectos calificados de manera constante durante todo el tiempo, ¿no? Y esto es lo que nosotros ayudamos y acompañamos a los profesionales, a los dueños de empresa, a los gerentes de ventas de marketing, a todos aquellos quienes están en este proceso. Y, pues, a través de nuestras mentorías, katiaman.com es las mentorías, echarle un vistazo, pues nos encantará saber más sobre su proyecto. Y, bueno, vamos a entrar en materia y quiero dar la cordial bienvenida a Gabriel Roballo. Gabriel, gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenido. Muchísimas gracias, Katia, por la fantástica invitación. Estoy muy, muy honrado de estar en tu programa y felicitarte por esa, por esa labor maravillosa que haces continuamente de llevando estos spots y estas conferencias y estos tips a tantos empresarios, emprendedores y personas que quieren mejorar en toda su gestión y servicio al cliente, sobre todo. Sí, claro que sí. Y, bueno, gracias a las aceptaciones, tanto como las tuyas, de que nos aportan tanto contenido, tanta experiencia también. Y esto es lo que siempre digo a la audiencia, ¿no? Siempre buscamos traer profesionales no solo dentro de la cátedra, sino que han hecho carreras, están dentro de esa experiencia, que es donde ahí es donde más se aprende, que es lo que digo yo. Bueno, mi querido Gabriel, vamos a entrar en materia, pero antes de ver sobre cómo mejorar ese proceso continuo, cómo entrar en esta excelencia, cómo ir perfeccionando lo que estamos haciendo casa dentro, dentro de las empresas y, obviamente, para mejorar a futuro hacia nuestros clientes, hacia la comunidad. Coméntanos quién es Gabriel Robayo y a qué te dedicas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tengo más de 30 años en escuelas de dirección de negocios, profesor de finanzas corporativas, análisis de decisiones, gobierno corporativo. Fundé una escuela de negocios, el SAI Business School en la UES. Fui cofundador del IDE Business School en Guayaquil, director general por lo menos unos 15 años allí. Ahora, actualmente, profesor invitado de la Universidad Dolfo Ibañez y presidente de la Fundación Europea FQM South America Pacific para implantar un modelo de referencia para mejorar la gestión y los resultados de las compañías. Y es que esto es lo que me llamó mucho la atención, lo último que acabas de mencionar. Bueno, tienes tanta trayectoria, así que para nosotros realzas tu presencia acá en el podcast. Hablando de estos modelos de gestión, de cómo conseguir la excelencia, siempre es bueno apoyarse de una metodología, de un sistema aprobado, que te permita, pues, organizar, hacer esta buena sinergia dentro de los procesos y que esto, pues, sea un proceso bien, vale, de mejora continua, ¿no? Y dentro de este esquema, coméntanos, ¿por qué deberíamos, o qué es lo que tiene de valioso esta metodología que nos ayuda justamente a estos dos propósitos? La mejora continua y la excelencia dentro de las empresas. Bueno, eso que has mencionado, esas dos palabras, es lo que incorpora el FQM. ¿Qué es el FQM? El FQM son las siglas de la European Foundation for Quality Model. Es un modelo de gestión que te permite tener la autopista, el camino, para que puedas llegar a tener esa mejora continua, que es la que te lleva a la excelencia. Porque si yo voy mejorando continuamente en los indicadores, en talento humano, en mi trato con mis clientes, ya sea el B2B, el B2C, etcétera, o en la propuesta de valor, en la gestión, en mis grupos de interés, etcétera, pues, todo esto lo que va a ocasionar es que yo vaya continuamente mejorando día a día a través de métrica y me va a llevar eso poco a poco a la excelencia. Y no es que llegas a una cima, no. Esto es continuamente irse valorando. Y el FQM es un modelo de referencia en gestión que más se utiliza en las empresas. Porque puede tener una BMW, un emprendedor, no necesariamente una gran empresa, Nestlé, Unilever, etcétera, a nivel de gestión. Y este modelo lo que hace es que ayuda a la organización a mejorar sus resultados, sus resultados y su operación. Sobre todo poniendo mucho centro y foco en el propósito. El por qué existe esa compañía, cuál es la razón de ser, por qué hacemos lo que hacemos, por qué una compañía como Apple es mucho mejor que otra si es una compañía de software, una compañía donde hay miles en Estados Unidos. Pero, ¿qué hace diferente que esta sea tan buena? Bueno, trabajan con un propósito. Hace que la gente se vuelva loca por tener este equipo y hacen filas. Bueno, es inspirador. Quiero contarles anécdotas. Claro. Pero, pero tus preguntas. No, más bien, encantada yo de la vida, si es que podemos ir aterrizando justamente en estas buenas prácticas y cómo se evidencia ya, tú has mencionado el caso de Apple, ¿no es cierto? Y es ese propósito. Y me hiciste recuerdo sobre lo que dice Simon Sinek sobre el círculo del círculo de oro. Este modelo se basa en eso, en el círculo de oro. Donde contestan, y de hecho tenemos un episodio del podcast, voy a ver si les dejo las notas del programa, hablando y contestando estas preguntas claves, ¿no? Que bueno, ¿por qué estoy aquí? Y al final de todo, es el qué. Bueno, pues el resultado es la mentoría, es el servicio, es este producto X, pero antes hay un recorrido atrás de por qué lo hago, cuál es esa vocación, digamos, de servicio hacia la comunidad. Y pues, entonces, todo tuyo, dime. Entonces, en esto se fundamenta el moledo, porque, a ver, ¿qué es lo que quieren las compañías? Crecer. Pero la pregunta, Katy, es ¿por qué crecer? ¿Qué sucede si una empresa deja de crecer? Pues primero, pérdida de ventaja competitiva, a medida que los competidores crecen, pues en tamaño y en alcance nos complica. O se nos va a volver más difícil atraer y retener el talento de nuestra gente. Formamos gente, preparamos gente para los que ven software y se nos va, lo perdimos. O reducción de innovación. Esto nos trae, y es un mayor riesgo de quedar muy rápidamente obsoleto, con las metodologías de ventas que también caen obsoletas. O el precio de las acciones de tu compañía, o que tu compañía se deteriore. Bueno, y esto hace, ¿y qué es lo que es el FQM? El FQM es un modelo de gestión que lo que permite a tu compañía es trabajar en tres ejes importantes. Como bien lo has dicho tú, Katia, el círculo dorado. En el eje de dirección, en el eje de ejecución, en el eje de resultado. En el eje de dirección está el por qué hacemos las cosas. ¿Qué pedimos ahí? Una compañía que tenga un plan estratégico, el propósito de la compañía, el ecosistema para crear negocios. Por ejemplo, compañías como, puedes ver tú en el mercado, como Starbucks, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pues ellas se asociaron unas con Unilever y crearon un caramel macchiato. O se asoció con Pepsi y crearon un rapuchino envasado. O con Danone y crearon un yogur especial. Es decir, Starbucks creó ecosistemas con otras empresas. Aquí en el Ecuador, pues tú puedes ver que Sudankoffee lo ha hecho con Topsy. O lo ha hecho Kellogg con Coca-Cola, con los Sprinkles. Es decir, buscar ecosistemas que te permitan potencializar. Bueno, en el FQM, en el primer eje, ¿cómo trabajas de eso? ¿Cómo trabajas el sistema de gobierno, los KPI, los indicadores, el protocolo familiar, etcétera? Bueno, todo esto te define dentro del propósito de la compañía. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Porque la gente se mueve en estos momentos mucho por inspiración, que por brujas en la gente. Mira, nos tocó evaluar el 2019 BMW de México. Y cuando le preguntábamos a las personas, estábamos en proceso de evaluación de FQM, al que ponía los pernos de los carros, bueno, él nos decía que su misión era cuidar de la seguridad de sus usuarios. O sea, realmente, su propósito estaba fantástico. O sea, una persona que él, que ponía los pernos, estaba tan estructurado a que de él tenía la seguridad, que realmente era fascinante escucharlo hablar. O en México, que me tocó ver cuando entrabas a uno de los centros que nos tocó evaluar, donde una señora limpiaba el cristal y decía, estoy limpiando y sacándole brillo, sacaba brillo al cristal. Bueno, la mejora continua, trabajando en excelencia en su área. Bueno, todo esto conectado hace que esto sea mejor. El primer eje, dirección. Evalúa a tu compañía en el primer eje. ¿Cómo trabajas esto? Y el segundo eje es, ¿cómo ejecutas? Claro, yo puedo trabajar muy bien la dirección. Todo en planos, un balance scorecard fascinante, un propósito lindo, inspirador, un plan estratégico fabuloso, con objetivos estratégicos, indicadores. Pero claro, ¿ahora cómo lo pongo en marcha dentro de la organización? Ese es el eje de ejecución. Y en la ejecución aquí hay dos temas, tres temas claves. Primero, ¿cómo logro llegar a mis grupos de interés y exceder las expectativas de los grupos de interés? En este modelo hay cinco grupos de interés. Tenemos el grupo de clientes. Y ahí tú, pues Katia, que eres la experta, pues tienes cómo los segmentas, cómo los retienes, cómo los enamoras. Y tienes que tener un plan, pero muy detallado, con indicadores. Bueno, mejor si tienes un CRM, ¿no? Pero ¿cómo llegas a eso? Y clasificas en bitubi, bitubi, etcétera. Pero ¿cómo los retienes? ¿Y qué plan haces? Bueno, el FQM te ayuda y te dice, bueno, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué metodología haces? ¿Qué resultados tienes? En el segundo nivel están las personas de la organización. Bueno, ¿cómo retienes el talento de tu empresa? ¿Qué plan de transformación tienes con ellos? Bueno, hay que tener encuestas del personal, tenerlos contentos. Alguien me decía, bueno, ¿para qué los voy a formar si se me van? Bueno, ¿y qué tal si se quedan? Va a ser peor todavía dentro de tu empresa. Por lo tanto, no es eso. El tercer nivel que esto trabaja es cómo tú trabajas con el grupo promotor, pues todo lo que tiene que ver con la parte de sociedad, pues qué planes tienes en temas de sostenibilidad, en temas de reciclaje. Bueno, todo lo que estés haciendo y qué impacto tiene tu compañía en este nivel. En el otro nivel tiene que ver con los órganos reguladores y con los proveedores, con los partners y proveedores, cómo los retienes, etc. Bueno, el FQM en el nivel de ejecución, en este nivel, te pregunta sobre eso. En el otro es la propuesta de valor, el plan de marketing. ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Cómo creas más valor para la compañía? Y el otro tiene que ver con la transformación y la operación de la compañía. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo opero y cómo me transformo al mismo tiempo? Son cosas que tienen que ir de la mano. Tú no puedes entrar a un aeropuerto, no hay una grúa, o sea, siempre está en ebullición, hay algo que se está moviendo ahí. Es una empresa que continuamente está cambiando. Nunca va a estar tranquila la empresa. A veces le dice, no, es que ahora estoy ocupado en esto. Sí, pero ¿cuándo vas a descansar? Yo lo digo en broma, 24 horas después de muerto el interesado, o sea, imposible. Siempre vas a estar en cosas de transformación. Y si no estás en transformación, tu empresa está condenada a la muerte porque te van a acostumbrar el mercado. Y en el último lugar, tiene que ver con el qué, que tú bien lo has dicho, Katia, los KPI, los indicadores de logro, los indicadores de propósito, los indicadores con los grupos de interés. Cada grupo de interés tengo que saber cómo llego yo con mi propuesta de valor y con mi propósito, cómo lo despliego. Entonces, este modelo tiene tres ejes, dirección, ejecución y resultado. En estos tres ejes se evalúa a la organización y se utilizan y se sacan hojas de ruta para saber cómo puedo yo, a través de los meses y de los años, lograr esa mejora continua que tú lo has dicho y lograr esa excelencia. Sino que en el FQM te damos un puntaje. Así como cuando alguien quiere, bueno, yo lo veo a la inversa, bajar de peso, acá es cómo subo yo, cómo mejoro. Si yo mejoro el tema de mi propósito, si mejoro el tema de mi gente, mejoro las ventas, mejoro esto, se va a la compañía a revalorizar más. Esto te da un peso de cero a mil puntos y dependiendo del puntaje, tú puedes tener un reconocimiento. Después de seis, nueve meses de trabajo, si tú logras que has trabajado, por ejemplo, el tema de talento humano y hasta te puedes ganar un Replace to Work, ¿no? O te puedes ganar un tema, un premio, lo que sea, lo que tu empresa, o mejoras los indicadores de rentabilidad, el edicto de la compañía, el Ross, el Return of Sales, o mejoras el Networking Capital, o bajas las cuentas por cobrar. Bueno, todo lo que tú logres y se traduzca en una mejora de la compañía, vas a lograr eso. Pero claro, todo esto se fundamenta en trabajar en el propósito de la gente. ¿Y qué mueve el propósito? Pues el propósito mueve la cultura de la persona, los valores, por lo que la gente trabaja. La cultura necesita tener un propósito inspirador. Es imposible o muy complicado que la gente la mueva si no tienes ese motor. Hay un libro de John O'Brien que habla del poder del propósito. Es un libro fabuloso. Y hay otro libro de Guy Ruy-Roy-Roulati, que es profesor de Harvard, en donde él habla de cómo el propósito profundo. A veces a las empresas lo utilizan el propósito como un eslogan comercial, pero no es eso. Es cómo yo puedo inspirar y mover a que la gente haga la... Claro que sí. Se nos fue un momentito la señal. Sin ir su propósito. El modelo FQM ayuda a las personas, ayuda a los negocios, porque también, no solo a las grandes empresas, sino a los emprendedores, a tener una hoja de ruta para no perderse, para no naufragar en su proyecto. Es claro que en Ecuador el Global Entrepreneurship Monitor nos pone como uno de los países más emprendedores de la región, pero uno de los países donde más fracasan los emprendimientos. Porque nos ilusionamos, nos entusiasmamos, pero se apaga como una luciérnaga o como una luz incandescente a los pocos días o a los pocos meses o al año cae el proyecto, ya sea por tema financiero, por tema de capacitación, por tema de gestión, por lo que sea, que no llega a conseguirse. Y esto permite a la institución, al negocio, a la organización, a una universidad, a un banco, por ejemplo, nosotros tenemos bancos muy importantes en España, en Europa, que tienen estos hospitales, los hospitales más importantes en Guayaquil. Tenemos el aeropuerto de Guayaquil, que es un aeropuerto reconocido a nivel como el número uno en su género, el hospital Solca de Guayaquil, dos estrellas va a tres estrellas, universidades que están trabajando en esto, bueno, empresas de todo orden, de todo color, y lo que en común tienen es la mejora continua. ¿Cómo lograr mover? Porque todo esto no depende del sistema ni del software, depende de cómo inspiro a las personas, cómo llego a la gente, y no se trata de darles una charla emocional y que todos lloren y se emocionen, no, esto es metodología, proceso, ¿cómo hago esto? Mucho mejor, pero claro, inspirando a las personas y logrando mover eso que las personas tienen y se trabaja mucho de una forma muy potente. Decía, decía, este, Chad Quedish, que era CEO de General Electric, él decía una frase que me recuerdo muy claramente, que cuando la velocidad del cambio de tu entorno, y escuchen esto, es mayor que la velocidad de cambio de tu negocio, el final de tu compañía está cerca. ¿Cuántas compañías están quebrando en estos momentos? No solo por la crisis, que también afecta, sino porque han estado en el filo de la navaja, sobreendeudadas, con un nivel de endeudamiento débit sobre equity, más del 95%, claro, le pones una piedrita y la hundes más rápido. A ver, vamos a hacer una piedrita. Hay compañías que, estoy en los directorios, y veo que están sólidas, tienen un deba equity de un 15% de endeudamiento, claro, les pones una presión de que no vendes, tienes que endeudar un poco más, pero puedes llegar a un 60, 65. Pero si habitualmente tu empresa está en un 90% de endeudamiento, pues cualquier piedrita que le pongas llegas al 100%, tienes una quiebra patrimonial, y va a ser muy complicado, porque las empresas, ¿por qué quiebran? Por falta de liquidez, ¿sí? Por liquidez. Tú puedes vender, pero si no tienes la liquidez, y si la liquidez no está ordenada, hay un libro de Jeremy Hope, que habla del profesor de Harvard, que ya falleció, que habla del nuevo rol del CFO, y él dice en este libro de que si tú no logras que tu financiero te acompañe en la toma de decisiones, que dejes de ser la persona que maneje el Excel, que maneje solamente escondido, que tú... Pues yo lo digo jocosamente, soy financiero también, que a ti abres la puerta, la tiras comida y sigue trabajando en el Excel, o sea, no un tipo que te aporta, sino que es un ratón de, un hámster de laboratorio haciendo los números, pero todo eso ya está resuelto, todo lo tienes ya sistematizado, lo que yo quiero es que esa persona me ayude a enfocar el negocio. Y el FQM te da ese parámetro, esa, esa vía, para que tú puedas decir, bueno, ¿para dónde cojo? ¿Hacia dónde voy? Y es interesante, mi querido, este, es, o sea, es tan vital, me ha encantado, has hablado de muchos temas que me has dejado con muchas preguntas sobre el tapete, pero en todo caso, quería preguntarte, este recorrido que tú bien mencionabas, hay mucho emprendimiento en América Latina, y que eso lastimosamente se va. Una, esta metodología, esta forma de manejar los negocios, ¿puede llegarse solo a las grandes empresas o sí hay acceso para que pequeñas, medianas empresas puedan acceder a este conocimiento? Esto está hecho para pequeñas empresas, para grandes empresas, para todo tipo de negocios, o sea, este modelo, Katia, lo que ayuda es que te da una hoja de ruta para hacia dónde tienes que tomar con la compañía, o sea, te da esos elementos para que puedas llevar la empresa hacia el éxito. Puede ser un pequeño, una, una, una compañía que recién se crea y te da un mapa, porque bueno, tú creas la compañía, bueno, te preocupas de los clientes, te preocupas un poco de la finanza, haces un pequeño plan de negocios, bueno, bueno, pero la pregunta que uno dice, bueno, ¿hacia dónde voy con esto? Si la compañía está bien gestionada, ¿de qué me tengo que preocupar? Bueno, el modelo FQM te da hacia dónde tienes que avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a esto? Esto te ayuda para una PyME, te da los fundamentos en los que te permite organizar la compañía y avanzar. Por ejemplo, te tienes que preocupar mucho de la propuesta de valor, de su plan de marketing, tienes que trabajar mucho, sobre todo, el propósito de la compañía, meterte también en el tema de los grupos de interés, que son cinco, esos grupos de interés son fundamentales con los que tienes que trabajar. Bueno, eso te delinea el camino que tienes que seguir con el emprendimiento para que no se te quiebre. Te ponen los alarmas para que tú no fracases en el proyecto o en el modelo de negocio. Entiendo que hacer un acompañamiento integral, pues maneja diferentes áreas, ¿no? Tú has mencionado, pues, los grupos de interés, pero dentro de esto, las áreas dentro de una empresa, empieza la parte financiera, la parte de marketing, la parte de talento humano, la parte de logística, ¿no es cierto?, de administración, de tributación, en forma general. Un empresario tiene, pues, múltiples aspectos a tratar. Entiendo que, pues, la metodología le ayuda a canalizar cada uno de estos aspectos. Correcto. Si tú quieres, te comparto una lámina, si se puede, para que tú la puedas ver. Sí, claro. Porque es mucho mejor que hablarla en teoría. Claro que sí, la puedes compartir. Y de eso, de eso, pues, es mucho más, mucho más fácil para que se pueda visualizar de qué trata esto. Mire, aquí tienes, aquí tienes el modelo con los tres ejes. Este es, los tres ejes, dirección, Katia, es el por qué, el why, el por qué hago las cosas. Claro. Pero, claro, pero para llevar eso a la práctica, tengo que tener clara el propósito, la visión y la estrategia de la compañía. Sin eso no voy a ningún lado. Pero también tengo que tener clara con la gente, el personal. La gente tiene que estar empoderada. Tengo que tener personas inspiradas en esto, el tema de la motivación, el ambiente. Pero ese eje de dirección es clave. Entonces, en el eje de dirección, ahí está lo que tendría que tener. Ahora, en un emprendimiento, tengo que tener una cosa de cada, de cada uno. En el primero, el propósito es clave y definir dónde me voy a mover. En el segundo, me gustaría a mí que tenga muy clara cómo voy a trabajar dentro de este emprendimiento. Cómo voy, cómo va a ser la cultura. Cuáles son los valores que voy a, yo voy a potencializar. La gente mucho lo hace, pero para la página web. Entonces, ¿cuáles son los valores de tu compañía? Respeto, solidaridad, lo que quieras, ¿no? Pero claro, eso, ¿cómo lo vives dentro de la compañía? Si estoy en un restaurante, no creo que me renden las cosas y yo me sumo. Bueno, ¿cómo valoras eso dentro del reconocimiento de las personas que tú tienes? En el tema de ejecución, mira, tienes tres indicadores, tres criterios que se llaman. Implicar a los grupos de interés, que aquí lo ves, que es lo que tú has dicho, tus clientes, cómo construyo esas relaciones sostenibles, qué hago en concreto con todos mis clientes. Ahí los tendrías que segmentar y tener planes para cada uno de ellos. En las personas, mi gente con la que trabajo, qué hago para atraerlos, cómo los implico, cómo desarrollo ese talento, pero por nombre, ¿no? Juanito, ¿qué vamos a hacer con Juanito? ¿Cómo lo vamos a potencializar? ¿Qué vamos a trabar? Ahora, en el otro del grupo de interés es los reguladores. Los reguladores, si es un emprendimiento, la gente que pone el dinero, ¿no? Sean los dos. Bueno, con los reguladores, ahí tienes tú con el SRI, si estuviéramos en el Perú con el SUNAT, con Chile, con el INPE. Bueno, ¿cómo trabajo con los reguladores? Si es con el ARSA, si es con el Ministerio del Trabajo. Bueno, ¿cómo logro superar las expectativas de ellos? Con la sociedad, bueno, este emprendimiento me interesa que tenga y que genere y que sea una cosa que la gente hable de. Bueno, ¿cómo voy a llegar más a la sociedad? ¿Y cómo voy a trabajar para tener unas mejores relaciones con los partners y con los proveedores del producto que voy a tener? Ese es. El otro, mira, es el valor sostenible, que es la propuesta de valor, que tú la conoces bien. ¿Cómo logro yo comunicarla? Que sería tu plan de marketing, ¿no? Y el último, ¿cómo operas? ¿Cómo es el proceso para hacerlo totalmente eficiente? ¿Cómo me transformo, si ya soy una empresa madura, hacia el futuro, para no quebrar? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, vamos viendo los sectores, ¿no? En el sector floricultor, ya se anuncia un nuevo paro. Bueno, ¿qué hago yo? O ¿cómo doy un giro de timón a la compañía, no? En este momento de crisis, ¿cómo genero otro tipo de negocio? Bueno, eso lo generó desarrollando nuevos ecosistemas, pero tengo que comprender el ecosistema de qué es lo que tengo para crear nuevos links o nuevos clústeres productivos que me permitan hacer dinero o gestionar con mi compañía, pero asociado no con un M&M, sino no un Merchant Vision, no, ni una fusión, sino crear ecosistemas de negocios como lo hacen las compañías que permiten a las dos compañías apalancarse y crecer. Pero claro, tengo que ver el ambiente, con quién me caso, entre comillas, ¿no? ¿Con quién voy para gestionar? Y en el desarrollo de la estrategia también, el plan estratégico, ¿no? Ya el plan estratégico no se hace como nosotros lo aprendimos hace muchos años, ¿no? El PESTEL y todas las historias y ya no, ahora ya no. Ahora, ¿qué tienes que empezar a analizar? Pues el buca, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Ahora, ¿tienes que ver qué megatendencias te afectan? ¿Estás amenazado al borde de una guerra? No, ¿cómo eso me está afectando? Ahora China, Envidia, que es la que fabrica los microprocesadores, Estados Unidos le ha prohibido vender estos microprocesadores a China. Bueno, todo esto va a traer como consecuencia muchos problemas a nivel tecnológico. Entonces, bueno, ¿cómo me preparo yo para el futuro de la compañía? ¿A qué lo tienes, no? El futuro de la compañía lo tienes aquí, ¿no? Entonces, yo tengo que transformar esta empresa para el futuro. Porque no voy a tener dificultades. ¿Qué ha pasado en estos momentos? Que las compañías se han acostumbrado a tener un ingreso fantástico, las buenas, o bueno, aceptable, pero se han descuidado de que alguien repiense un refinking de, bueno, caramba, ¿y esto qué pasa si, que es una matriz de riesgos? Gestionar el funcionamiento y el riesgo, que lo ves ahí, ¿no? ¿Qué pasa si, y te pasó el sí, y te pasó el sí y un montón de cosas? Porque tenemos no solo lo de Rusia, lo de Ucrania, tenemos un tema ahora con que la moneda, el dólar se está fortaleciendo, nos va a complicar porque vamos a ser menos competitivos, la paridad con Europa es casi, casi uno, uno, pero esto nos está afectando, ¿por qué? Porque al tener un dólar fuerte, nos vamos a volver menos competitivos, ya de por sí somos un país muy caro, muy costoso, en la productividad, vamos a tener los países de al lado, al tener sus monedas en pesos colombianos o en soles peruanos, que van a subir, entonces vas a tener más soles o más pesos por tu dólar. Por lo tanto, todo eso tenemos que analizarlo como empresa. Entonces, todo eso hay que ponerlo en el tapete, y esto te da ese marco para poderlo hacer. Entonces, este, por ejemplo, en los resultados de las personas, todos estos son resultados, son indicadores de tus clientes, ahí vas a ver tus indicadores, tus clientes internos, externos, tus clientes de cómo vas, las personas, eso lo puedes hacer bien, cuesta, cómo está el ambiente de tu equipo, de tu gente, o de tus inversores y tus reguladores, tus reguladores puede ser que te estén diciendo, oye, no cumples con eso, te estás atrasando con el impuesto, con la participación, perdón, con el IES, no estás aportando al día, o te estás retrasando con los impuestos. Bueno, todo esto va en la mano. Todo esto va en la mano. Y el tema de sociedad, lo mismo, y partner y proveedor. Y el último, cómo va tu rendimiento financiero, cómo van los logros que vas consiguiendo en el funcionamiento, en la transformación, las rentabilidades, los indicadores de operación, bueno, todo, ¿no? No te quiero alargar esto, pero este es un marco que te permite ordenar tu compañía desde tu propósito a tus resultados. Qué maravilla. Sí se ve un marco completamente, pues un modelo que abarca todo, ¿no? Y fue muy interesante esa presentación que nos has brindado. Bueno, van a quedar ahí en las notas del programa, va a quedar, pues, el video para que se vea, como tú bien decías, de manera gráfica. Y es que esta forma integral de llevar a cabo las cosas es lo que, pues, necesitamos muchos, ¿no? Estamos casi por terminar. Mi querido Gabriel, darte las gracias infinitas por este valioso tiempo que nos has permitido entender cómo sí hay ciertas metodologías que, pues, poniendo, aprendiéndonos y educándonos sobre ello y poniéndonos sobre la práctica, podemos llevar a todas esas startups, emprendimientos, pequeñas empresas a que vayan creciendo y evolucionando. Como bien me gustó esa parte de comprender el ecosistema, ¿no es cierto?, de validar esa transformación hacia el futuro, pues, posiblemente hay algunas que les está yendo muy bien, pero eso no garantiza un éxito hacia el futuro. Así que, dentro de esto, yo creo que has hecho una exposición muy completa del modelo, yo te agradezco un montón. Y estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera saber de ti y estamos casi por terminar. Así que, mi querido Gabriel, palabras finales tuyas y luego, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, muchísimas gracias, Katia, por esta entrevista. Bueno, pueden encontrarme, escribirme, si quieren escribirme a mi mail o groballo.rodmac.com Lo puedo poner, si quieres, en el chat, si me permite. Sí, sí, claro, me lo mandas y yo todos los enlaces que tú quieres que pongas los pongo en las notas del programa. Y le pongo mi página web www.gabrielroballo.com para que, pues, si a alguien le interesa, vamos a dar este sábado un curso sobre el modelo FQM. Es un curso de cuatro horas el primer sábado y el siguiente sábado vamos a dar otro curso, pues, de cuatro horas. Es un curso con aval europeo. Reciben un certificado europeo de la FQM. Nos encantaría, pues, que los que quieran inscribirse puedan participar. Nosotros le hemos llamado, si me permites, Katia, le hemos llamado el curso de transformar e innovar su organización con el modelo FQM. CODEF es la Fundación para Ecuador y Corfet para el Perú. Es un curso con aval universitario, pero recibes, empieza dos jornadas, el tres y el diez, el tres y el diez de los sábados. Estas son las jornadas que se dan. Es un curso oficial de la FQM y recibes el certificado europeo emitido en Bruselas por Russell & Muir, esto es la FQM, y un certificado de la Universidad Hemisferios para que tengan los dos. Son dobles certificados. El oficial otorgado, hay un pequeño test que se toma para todo esto y les va a poder a ustedes tener la duración del modelo. Entonces, aquí van a conocer a fondo el modelo y poderlo entender para que puedan, los que quieran formarse luego para ser asesores del modelo, hay un curso más adelante que se llama FQM Assessor Training. Ah, qué interesante. ¿Y esta participación puede ser online? Todo es online. Todo es online, Katia. Genial. Todo es online. Bueno, yo voy a poner en las notas del programa, me parece tan interesante esta nueva metodología, sobre todo para justamente, yo creo que todas las empresas, todos los que lideramos empresas queremos eso, ese mejoramiento continuo y llegar a la excelencia. Pues, pues, digamos, para garantizar ese crecimiento, esa expansión, esa, digamos, dentro de tanta ambiente, buca, como tú mencionabas, tanta incertidumbre, estar en buenos términos y todo acompañado de una metodología. Así que, bueno, estamos terminando, mi querido Gabriel. Mil gracias por tu tiempo, por esas valoraciones, por todo eso que nos has compartido. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, y ya saben, si están en los podcasters, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a que el podcast, pues, siga creciendo. Si les gusta la versión de YouTube, suscribirse también por video. De hecho, por video, para las personas que están en los podcasters, van a poder ver la presentación que nos mostró en estos momentos, este Gabriel. Y, pues, nada, si saben que este contenido va a servir a alguien, pues, compartan, es completamente gratuito. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, rematando la semana con el videoblog de Katia. Ya saben, las experiencias del aseo dentro de este katiaman.com. Así que, sin más, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, Gabriel. Gracias. Chao. 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 Chao.